Nosotros obviamente positamos inmediatamente al director del Cerezo, Lucio Cuevas, y textualmente me dijo a mí, no sucedió, como hay una posición diferente del director del Cerezo y lo que declaró la Fiscalía en voces de uno de sus elementos, tenemos que estar en la investigación de la Fiscalía, lo que sí hay un compromiso contundente de la Administración Municipal, que no se la para absolutamente a nadie, sea de este nivel que sea la Administración, sea Cochupo, Contubernos y que desde el centro, que se pueda robar. ¿Pero qué justificación le dio el director del penal acerca de que iba saliendo una jovencita del centro penitenciario? No, no nos dio una justificación, dijo que pudiera haber sido una colisión entre algún custodio, directamente con algún reo dentro del penal, que sí puede suceder, como puede suceder, lo que sucedió, que vemos armas largas dentro de un penal, que lo más lejos que podemos ver es que haya armas dentro del penal. Pero voy a dar algo de lo que yo dije ahora en las declaraciones nacionales, que es importante. Yo creo que los juarenses hemos sido testigos, ustedes y nosotros, que podamos, años hemos estado insistiendo que el Cerezo Municipal, es un Cerezo Municipal que no reúne las características para reivindicar a los reos, que es un Cerezo completamente asignado. Eso lo hicimos varias veces cuando yo fui Presidente de la Municipal 2004-2007. Recuerdo todavía cuando yo a algún Secretario de Seguridad Pública Nacional le dije, en aquello que se, por cierto que no se testifica, para que no nos vayamos a meter en otros terrenos, yo dije, ¿por qué no me reciben en el Cerezo Municipal? Ustedes tienen más capacidad. Además, muchos de los reos que están dentro del Cerezo Municipal están purgando condenas del Cuero Federal. Cerca del 50%, ¿qué es por un par de ahí? Muy alto ahora. 35%. Y me contestó, ¿qué le parece al Presidente si le mando todos los reos que estén purgando el cuero común en todas las casas y las del país que son originales del Cerezo Municipal? Ante ese tipo de respuestas, ¿qué pueden hacer? Ustedes saben que por años hemos pedido a los cuareces, a todos los gobernadores, que tomen el Cerezo Municipal. ¿Por qué? Por una sola razón. Ellos tienen mucho más presupuesto que nosotros. Tienen 40.000 millones de presupuestos cuando nosotros tenemos 3.000 millones de presupuestos. Y obviamente, nos cuesta casi 70 millones de presupuestos al año. Ese es el Cerezo. Lo dije la otra vez, lo dije ahorita. Por primera vez, hay un acuerdo de un gobernador que acepta recibir el Cerezo Municipal. Y ostras, ¿ustedes ya sabían de hacer lo que? Yo no voy a actuar hasta que no tenga las pruebas en contra de algún servidor público. Si hay que ejercerlas, porque hubo algo, anomalía, que haya cometido el director, o cualquier elemento del Cerezo Municipal, inmediatamente procedemos de acuerdo a él. Pero no vamos a esperar hasta que no haya la dictaminación. ¿De quién? De la autoridad que le compete a la investigación. ¿De quién es? La Fiscalía General del Cerezo. ¿En qué calidad se encuentra ahorita el director de ingeniería? ¿De director general? En calidad de director de ingeniería. ¿Sino sobre el caso del teniente de Saula? Podemos pensar miles de colecturas. Un atentado a un secretario de seguridad pública municipal, claro que tiene muchas vertientes. Un hombre que está convirtiendo el crimen organizado. Que además tiene una gran capacidad económica para poder establecer estrategias. Entonces, pues es obvio que ponen en la mesa diferentes vertientes. Pero como yo no quiero ser irresponsable, a mí no me gusta soñar ni empezar a espacular. Me gusta tener los pelos de la mano, los pelos de la mano en la mano. Y el que me va a dar los pelos de la mano en la investigación. Y la investigación la está haciendo en la investigación. Para que no vayan a poner mañana que si hay, Teto Murría dijo que una de las vertientes pudiera ser que hubiera la estrategia el crimen organizado para mostrar a eso. Puede haber muchas. Muchas. Es más, ahí en mi mesa tengo conocido. Miguel y no. Señor, sobre las armas, dice la Fiscalía que de todos los castillos encontrados habla de qué número de armas. Que no encuentran algunas. El municipio está haciendo, en este caso, las vertientes están haciendo algún tipo de cadeo, de revisión en hacer las manos. Sí, ahorita obviamente nosotros estamos dejando que la autoridad fiscaliza ahora. Estamos entrando nomás con el propio resguardo que tenemos de custodio. Creo que está toda la Policía Federal adentro. Ya no. Ok. Nosotros están dentro de los custodios facilitando toda la investigación para que se den todos los resultados que debe haber una investigación de San Pedro y San Pedro. Sí, tenemos muchas dudas. Inicialmente se había hablado que tres armas, dos armas largas y una corta, mataron a 17 seres humanos. Entonces, es muy difícil. Tres armas matadas a 17 seres humanos. Rubén. Señor Alcalde. ¿Es eso? Sí. Miren, tengo mucha información con toda honestidad. Pero como quiero ser muy responsable, si el presidente municipal hace una declaración, ha de ser como ya contundente. Y no me toca a mí, ahorita en estos momentos, dilucidar qué fue lo que pasó en mi cerebro. Creo que hay una autoridad que se llama la Secretaría General del Estado, que está haciendo la investigación, que es la que nos tiene que dilucidar. Porque el presidente municipal lo que tiene que hacer es actuar con responsabilidad, con serenidad y con mucha cautela en beneficio de los pueblos. Y en el caso específico de la Policía Federal del Altercado que se estuvo con el Teniente Coronel, ¿qué le expresó el gobernador y hoy está en México y precisamente va a tener alguna reunión? Va a haber varias de las pláticas que va a tener con ellos, con ellos. Así que yo creo que esas cosas las tenemos que guardar, ¿verdad? Confidencialmente, porque hay muchos puntos que tenemos que cuidar. Bueno, ya voy a hablar pero hay apoyo del gobernador. Señores, el compromiso del gobernador y el compromiso del presidente de los sitios es el mismo. El gobernador quiere que se pacifique Chihuahua y Juan está dentro del Estado de Chihuahua. Y obviamente vamos el mismo camino. Estamos trabajando por un camino.